¡Suscríbete al canal! Y no lo he vuelto a tocar, así que tengo un montón de ganas porque este juego me está gustando 10 veces más que los anteriores. Yo creo que es ya por la continuidad, ¿no? Por decir, hostia, una nueva entrega, qué guay, qué emoción. O porque el juego en sí está mucho mejor que los dos anteriores. No sé, el apartado artístico está como más pulido, es más bonito. Lo de los héroes, las mejoras, los hechizos. No sé, me gusta todo este juego. Y creo que a vosotros también os moló bastante. Estaba leyendo los comentarios y vi que os ha flipado. O sea, flipado. Tenía como... O sea, el vídeo tenía como 1300 visitas y 40 comentarios. La gente diciendo, oh, qué guay, tal. Parece que os ha molado, tío. Así que me alegro, me alegro, porque a mí me está encantando. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar Bastión del Secuoya. Voy a seguir con Ariban, ¿vale? Porque Eridan... Bueno, Eridan está OP, tío. Esto está muy bien. La Tormenta de Flechas está muy bien. Mira, 17 flechas que infligen 31 cada una. Eso es bastante daño. Pero el Ariban este me flipa un montón. Me gusta mucho Ariban. Voy a subirlo de nivel. A ver, tengo dos mejoras que le voy a dar a... Aumentar el alcance de los ataques, no sé cuánto. El daño de los magos y el alcance de los magos. Sí, voy a darle a los magos, que está bastante OP. Va para allá. Let's go. 4. Arqueros arcanos. Los arqueros arcanos disparan flechas mágicas que debilitan la resistencia a la magia de su objetivo. Ojo. Hostia, parecen... ¿No parecen Ewoks? Del Star Wars, tío. Revienta, cabrón. Revienta. Explota. Si no explota, no empiezo, ¿eh? La partida. Ahí está. Sí, un psicópata. ¿Qué es esto? Este edificio, antaño fue una sala de distraigamiento para querernos AWOC. Ah, vale. Ya sé yo lo de los Ewoks. AWOC. Vale, pues creamos un bloqueito aquí, ¿o qué? Tenemos además plantas mágicas, saqueador, incendiarios... ¡Adiós! ¡And the seasons begins! Esto es aquí... No está muy bien, yo creo, ¿eh? Igual así mejor, ¿no? Palante. ¿Me vendrán por la izquierda algunos enemigos por aquí? Seguro que vienen algo por aquí. Seguro que viene algo por aquí. Mira, congelado. Tú, el aritmán está muy OP, ¿eh? No, no, es que... No sé. ¡Uy, brr! ¡Cuántos rayos! Voy a subir de nivel esto, ¿eh? Incendiario, saqueador... Vale. Dale, caña, dale, caña, dale, caña. No, voy a subir de nivel esto. A nivel 3. ¿Cuánto hace? 5-11. Y aquí pondré una de magia, ¿eh? Toma. Toma. Swords... Los arqueeros arcanos disparan fechas mágicas que debiten la resistencia de magia del objetivo. La resistencia de la magia. ¡Las llenas, loco! Son unas cabronas. Va, pero voy muy fuerte yo, ¿eh? Toma. Esto lo voy a construir, a ver qué me da. Supo que... ¡Uy! Ah, el masticador. Es verdad. ¡Eh, que se escapan! No, no, no se escapan. Supongo que es para entrenar a Woks, ya estos. ¡Escapan! Vale. Dale, cañar, Iván. Eres un pro, loco. ¡Profanador! ¿Qué son los profanadores? Profanador no. Profanadores de la naturaleza que controlan las fuerzas de la muerte y la putrefacción. Gran resistencia de la magia. Marchita plantas mágicas. Velocidad baja. A ver. Marchita esto, dice. Marchita me está crack. ¡Uy, va! ¡Qué fuerte es! ¡No, cuenta vida tiene! ¡Ah, te reviento! ¡Uy! ¿Eso casi no? ¡Ja, ja, ja! Tira como pequeñas llenas. Está muy gracioso. ¡Eh, que me ha matado! ¡Wah! ¡Tú, que me ha matado a Laridan sin pestañearse! ¡Me ha matado a Laridan sin pestañearse! ¡No sé! ¡No le quito nada, eh! ¡Vale, no menos! ¡Toma, arqueros arcanos! ¡Toma, arqueros arcanos! Tengo que mejorar esto, eh. Orfanador no llena. Derrota a 90 nolls. ¡Vamos! ¡What! ¡Me cachis en la mar saladita, loco! ¡Eso no me lo esperaba, eh! ¡Dale caña! ¡Explícaselo! ¡Dispare a los Hawawks desde arriba! ¡Ah, no he podido darle a las plantas! Creo que no le van a matar, eh. ¡Tú, los profanados de estos no me he volado un pelo, eh! ¡Es que no me deja darle a las plantas, el cabronazo! ¡Tonto feo, este! ¡Saqueador, saqueador, peri... ¿Qué eran los peritonos? ¿Las llenas? No, las llenas eran otra cosa. Vale, muertos. ¡Ah, vale! Los... Los cosas estos. Transportaban nolls, supuestamente, eh. Vamos a mejorar todo esto. Tienen bastante alcance. ¡Uy, ¿qué tienen? Disparo la flecha mágica explosiva que inflige 80 puntos de daño en área. Daño mágico en área. Disparo la flecha que le atarga a un enemigo por 4 segundos. Dulces sueños. Desciéndelos. Voy a darle eso, eh. La flecha explosiva. A ver la flecha como es. Si le da gana dispararla, ¿sabes? Si le dispara algún día, la vemos. Saqueador, peritón. Míralo, 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 míralo. Míralo, míralo. Os lo dije. Transportan bichos. Lo que no veo es la flecha explosiva. No sé cómo. Ahí está. Era esa. ¿Lo habéis visto? Escúchame, se está viendo esto un poquito de madre, ¿no? Patapum. Quita bastante, tú. Es que mira, quita 1134. Eh, saqueador, saqueador profanador, eh. No, no me gustan los profanadores. No me gustan nada los profanadores esos, eh. No me gustan nada. Voy a meterles rayos, eh, a los profanadores. Buah. Y tormenta también. De todo. Que se jodan. ¿Cuánto hace esto? Una flecha explosiva. 240. De daño en área. Es muchísimo, eh. Ay, tuve que retirar la planta mágica. Etting. ¿Qué coño es un Etting? Etting. Con dos cabezas y poco cerebro, estos gigantes despiadados usan árboles como mazas. Regeneración de vitalidad rápida. Vitalidad alta y velocidad baja. Me cachis en la más saladita, loco. Ay, Dios mío. Vale, tiene mil de vida, tampoco es tanto. Lo quitan un Cristo Redentor, eh. Guau, la flecha, ¿has visto el daño que le ha hecho? Se regenera muchísima vida. ¿Por qué está aturdido? Porque se ha quedado como aturdido. El tonto feo este. Oh, qué reventada. Vaya busteada, tú. Barra que hacer los guardabosques. Este es un poco irrelevante, yo creo. Debería poner magia aquí. O piedras. Solo pone piedras. Pum, 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 pum. Ari, Vanger es un pro, loco. Incendiario, saqueador, saqueador y otro etín. No te creo, que me vengan también por ahí. Un poco feo, ¿no? Me encanta el tornado ese, tío. Me encanta. Vale, muerto. Está rotísimo el Ariban, está rotísimo. ¿Por qué sé que has tuneado, gente? ¿Qué les tunea? Bueno, igual es el personaje en sí. ¿Sabes? Ala, espabilado. Se me ha escapado uno. ¿Me matáis? Bueno, llega Arivan. Masticador, llena. Vale, buena. Buena, crack. No vais a pasar de aquí. Cuando las cosas se ponen duras, los más duros arrojan menires. Debería mejorar eso también. Y poner otra cosa aquí. Voy a poner una de estas aquí. Me viene un etín por aquí. Un etín por aquí. Profanadores por aquí. ¿Mi héroe dónde está? Ah, vale. Vaya rayo que va a tirar por una puta llena que está... Voy a poner a este aquí. Yerki, 100 de vida. Peritonos, peritonos. Profanadores. ¿Por qué me vienen tan rápido? Voy a tirar un rayo a esto, eh. Rayo, 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 rayo. Hostia, el etín, tú. Vale, a reventarlo, a reventarlo. No podemos matarlo, eh. Nos cuesta la vida bajar a ese tío. Me ha matado a los bigwooks, loco. Ese es mi Eridan, o Ariban, como te llames. Vaya, bro. Vale, masticador, etín. Masticador, profanador. Lanza tres oleadas tempranas o más en cualquier nivel. La verdad que creo que he avanzado todas las oleadas en esta fase, ¿no? Las he avanzado todas. Toma. Dios, como se regeneran la vida. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Qué guapo están los rayos! ¡A tu casa, campeón! ¡Uy, pues tiene que tirar un rayo por ahí, eh! ¡Se está poniendo un poco feo! ¡Se está poniendo un poco feo! ¡No te voy a engañar, mi pana! ¡Se está poniendo feo! Vale, el tornadito. Ese está muy rico. ¡Milonga! Eh, tengo el rayo en breve, eh. Ah, pero he ganado, he ganado, he ganado. Vale, gente, perfecto. ¡Joder! ¡Eh, el profanador! Toma. No dejes que el héroe muera contra un Eti en el nivel 4. Vale. ¡Coño! Ha sido complicada esta fase. Bueno, ha sido complicada por mi manía de adelantar oleadas. En plan, venga, tía, soy un puto pro. Para adelante, ¿sabes? Agrega dos rayos adicionales mientras fuertes vientos ralentizan a todos los enemigos. Eso está muy bien. Aumentar alcance. Los guardianes verdes tienen más vitalidad. Nada, voy a darle esto. Fuertes vientos, ralentiza, no sé cuánto. Noticias terribles, general. La capital cayó. Los ejércitos enemigos atacaron desde todas las direcciones, destrozándolo todo a su paso. Solo los cantaespadas siguen luchando para que la hija de la reina pueda escapar a los jardines. ¡Por la luz! Debemos proteger a la princesa Aleria. Salón de los cantaespadas. Monjes guerreros que consideran el combate una disciplina artística en la que la perfección es solo el principio. Tengo dos héroes. Aleria viento veloz. ¿Aleria no es un personaje del WoW? Sí, ¿verdad? ¿Oye esto? ¡Qué guapo, chaval! A ver, algo aquí. A ver, algún easter egg por aquí. Esto es un Black Lotus, ¿no? De Magic. ¡Hostia! Eso era del Fallout. Míralo. ¿Eso era Link? Un Worms. No te creo. Tío, qué guapo, tío. Qué bonitos detalles tiene este juego, ¿eh? Qué detalles más bonitos tiene este juego. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto, gente? ¿Dónde defendemos? Me quedaría a defender aquí delante. Hay varias torres. Bueno, solo hay un acceso y es este. Solo hay un acceso y es este. Debería aprovecharlo, ¿eh? Viento veloz es del WoW. En el WoW era brisa veloz. De hecho, Silvana, si no me equivoco. Silvana es Windrunner. La hermana. La hermana es Silvana, ¿no? Si no me equivoco. Vale, a ver, ¿qué hacemos, gente? ¿Cómo defendemos esta wea? ¿Qué viene por aquí? Incendiarios, saqueadores. Pues vamos a hacernos fuertes aquí. Quiero poner una de bombardeo. Voy a poner aquí bombardeo. Y aquí pondré magia. No, aquí pondré... Sí, aquí pondré magia. Así, ¿no? Vale. Vamos a defendernos así. ¿Qué habilidades tendrá ella? 10 a 15. Vamos a 34. No, los héroes un poco más atrás. Dispara multishots. Ahí, ahí, ahí. A defender. Atrás, Aleri. Atrás. Joder. ¿Qué rocas de magia tengo? Ah, tengo estas. Rocas de magia, ¿sabes? Flores mágicas de esas. Voy a mejorar la roca. No, voy a mejorar esto. Incendiarios, saqueador. Masticador. ¿Qué coño es eso? Catapulta, no. 150 a 200. ¿Y esa cosa? ¿A dónde va? Bueno, que se encarguen mis gestos. ¿Qué? 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 Me ha matado al héroe. No muere la catapulta. Le he tirado dos hechizos y no ha muerto. Saqueador, masticador. Me los ha matado, tío. Me los ha matado, tío. Tengo que mejorar esto, yo creo. Guay, me he gastado los dos hechizos y no he podido matarla. Tendré que mandar un héroe ahí. Mandaré un héroe la próxima vez. Vale, masticadores, bla, bla, bla. Mira, esta torre aquí no está siendo mucho, ¿no? Vale, buena. Buena. Vale, estoy fuerte. Esta aquí tendré que mejorarla cuanto antes, ¿eh? Para que haga algo. Porque no está valiendo de un carajo, ¿eh? No está valiendo de nada esa torre. Voy a mejorar esta también. Estrada arcanista. Y las barracas, también las voy a mejorar. Saqueador, 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 saqueador. Son fáciles los saqueadores. Son basurillas. Así que estamos guay. La catapulto otra vez. Y a Aleria también. Que no me pise, ¿eh? A la catapulta, a la catapulta. Reventarla. Vale, reventada. Joder, ¿qué está pasando, tío? Tengo que mejorar esto. Saqueador, incendiario, saqueador, incendiario. Vale. Tengo que mejorar esto, ¿eh? Bueno. Joder, qué fase, tío. Tengo que darle esto, ¿eh? Vamos a ver guerreros que consideran el combate una disciplina científica en la que la perfección es solo el principio. Voy a darle eso ahora, ¿eh? 8 a 2 se hacen. Mejorados, 10 a 14. Está muy bien. Esto no puede mejorarse más. Hace bastante daño, ¿eh? La torre mágica. Y a ver, ¿qué habilidades tendrán estos? Es el mismo icono de los asesinos, ¿no? Del Frontiers. Miren los que... ¿Cómo volan? Ataque especial que corta hasta dos veces. Inflige 25-35. Aumenta 5 puntos de ataque de los cortaespadas y 20% de la velocidad de ataque. Eso es muy bueno, ¿eh? 10% de probabilidad de volverse invulnerable por dos segundos al ser atacado. Joder, eso es Dios. Pero debería darle esto. Frechas explosivas, ¿eh? No, profanadores, no. Y encima no mueren, ¿eh? Hostias. Vale, más rocas aquí poderosas. 30 a 50. Voy a tener que crear más bloqueo aquí y aquí. Para ganar un poco de espacio, ¿eh? Profanador, eting, eting. Profanador. Tengo que mejorar esto. ¡Uf! ¡Hostias! No, 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 del tocho no. Da la catapulta, loco. Se ha ido la catapulta. Ah, que hay dos catapultas. Me han matado a Leria. Me han matado a Leria, gente. Ah, y a los estos también. ¿Qué es esto? Hostigador crepuscular. Elfos guerreros crepusculares entrenados en el combate a distancia y en el cuerpo a cuerpo. La madre que me parió. ¿Qué es esta mierda? A ver si podéis con eso, espabilados. ¡Ah! No les quito nada. ¿Queréis matar al puto profanador? ¡Mátatele, team, por Dios! Ahí, perfecto, bueno. Tengo que mejorar a mis caballeros estos, eh. Tengo que pelear. Me mejoraron poco a poco, eh. Son muy buenos. Vale, profanador, no, masticador, peritonos. ¡Uy, de qué fase, tío! ¡Toma! Aquí, guapa, aquí atrás. ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Son inmortales! ¡Son la hostia! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Es imposible que le bate! ¡Qué guapo! Bueno, imposible no es, ¿sabes? Pero ya me entiendes. Me gustaría que hubiera un botón para manejar a la otra... ¡Ay! ¡Hostias! A la otra héroe. ¡Uf, las catapultas, tío! ¡Qué grande! ¡Míralos! ¡Vuelan un montón! ¡Varán un montón! Lo de matar catapultas, seguro. Vale, tengo que darle esto ahora, ¿eh? Ataque especial, aumenta en 5 puntos de daño de ataque a los cortaespadas y 20% de la velocidad de ataque. Tengo que darle eso. Meten un montón, ¿eh? Meten muchísimo, tío. ¡Vienen un montón de teams, de estos! Dominión el filo. Toma, dominión el filo. Les aumenta un montón el ataque, ¿no? ¿Cuánto hacen ahora? 15, 19. Joder, hacen bastante. Hostigador, hostigador, hostigador... No, no. Vale, un momento, un respiro. Vamos a matar toda la mierda que queda por aquí. Antes de llamar a los hostigadores... Bueno, que vengan solos. Ya está, que ven por culo, que vengan solos. Activa 50 plantas. ¡Jeje, let's go! ¿Este qué es? ¿Este no sé lo que es? ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Está muy OP, ¿eh? Los estos... Están bastante OP. Me flipan un montón. Pues me los han matado. Así que a este tío, al héroe, tengo que ponerle... Lo de la armadura mágica, tío. Llenas, llenas. Vale, espera. No puedo invocar las llenas ahora. Ahora sí. ¿Se van a escapar? ¿Se van a escapar? ¿Qué, el sprint que meten las cabronas? Nada, no escapan, ¿no? Nada, no pueden escapar, no pueden escapar. Creo que no. No deberían. No deberían. Vale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! Toma. Más catapultas. Así con galerita él puede matar las catapultas. Puede tanquear muchísimo, ¿eh? Reventada. ¡Hostia, cuánto oro tengo! No me había dado cuenta que tenía una cantidad de oro. Causa un total de mil de daños con el uso de bloqueo perfecto. ¿Qué es el bloqueo perfecto? Parada perfecta, ¿no? Mola muchísimo los tíos esos. ¡Qué guapo es ese ataque, tío! Es mucho mejor que el de fuego. En serio, ¿eh? Mira que el de fuego era bueno, pero... Yena, Nol, Etins. Yena, Nol, Etins. ¡Oh! ¡Oh! Lo que se viene, papá. Lo que se viene, papá. Mola un montón los bichos esos. Tío. Mola muchísimo. Joder, ¿más catapultas? No me jodas. No voy a ir a por las catapultas que les den. No puedo preocuparme por ellas. Necesito los héroes, tío. Necesito mis héroes aquí. Muévete, crack. Que te matan. ¿Se van las catapultas o no? Lo mataron a ellas. Esta es la última oleada ya, ¿eh? Guay, es que estos tíos son Dios, ¿eh? ¡Mire cómo le van a la vida! ¡Son Jesucristo! ¡Mire, mire, mire! ¡Míralo, míralo! ¡Son For The Queen! ¡Gané! ¡Gana 15 estrellas, astrónomo! Es que, oh, chavales Héroe desbloqueado Cata ¿Y esta qué hace? Una ráfaga de magia de hadas que cura 50 vitalidad a 3 unidades aliadas como máximo Invoca 2 hadas guerreras para bloquear y combatir enemigos Vale, invocas hasta 4 Ojo, eh Envía 2 hadas a atacar a los enemigos cercanos por 10 a 30 de daño mágico cada una Cada ataque de hadas tiene una probabilidad del 20% de maldecir a un enemigo aturdiéndolo por 0,5 segundos Un conjuro rápido que aturde a todos los enemigos en una zona por 3 segundos Por 6 segundos No me convence mucho ella, eh Guau, quiero esto, tío 220, 320, eh Voy a darle el escudo de piedra No, no se lo voy a dar 20 a 40 Esto dispara 2 y ahora dispara 4 40 a 80 100 a 180 Dios, este héroe es Jesucristo, eh Mete muchísimo este personaje ¿Esto qué es? Aumenta el daño que infligen los rayos y duplica el efecto ralentizador del viento Vámonos Vámonos Vale, última fase de hoy Alicia, reina de los elfos crepusculares, está al mando de esta invasión sangrienta Envió a la totalidad de la Horda Nol a matar a Aleria, la última representante del linaje de Elin No, Elini Nos rodean y podemos escuchar sus alaridos inhumanos retumbar por las mesetas del pico del grifo General, debemos resistir a toda costa hasta que la joven princesa pueda escapar a Linidea Vámonos Uh, Aleria no es la del... no es la del Frontiers No es la héroe del Frontiers Qué guapo ¿Esto qué es? Aquí Vale, me vienen por la izquierda y por arriba, pero también vendrán por abajo y por la derecha Buah, esto va super... esto va a ser muy difícil de defender Si me vienen por la derecha solo tengo tres torres Quiver and Quake Quiver and Quake Perdón, eh, si os he asustado Eh... barraca Y aquí pondré... Vale Supongo que esta es la mejor defensa, ¿no? Ah, mira, me ayudan desde arriba Grande, me ayudan desde arriba Aleria no es la del Frontiers, gente La primera héroe que te dan O me lo estoy inventando ¡Madre, madre, madre! Lo que mete ahora Nada Dios, lo que mete el tornado, eh Quiero mejorarlo cuanto antes, chavales Quiero mejorarlo, eh Incendiarios, por ahí Ok No sé si puedo defender solo con esto aquí a la izquierda, eh Meto un rayo y ya está Mira a Aleria disparando desde arriba Vaya crack Vaya crack la Aleria Buena Es que van a toda polla, eh Las hienas estas Masticadores Es que no da tiempo ni que les ataquen, ¿sabes? Muere, perro Vale, buena, 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 buena Tengo que mejorar a mis soldados Vale, ese tornado aquí es Dios, eh Ese tornado ahí es Dios Vale Toda la línea limpia Peritonos 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 y Silein No voy a mejorar los últimos soldados todavía Voy a esperar un poquito Voy a esperar un poquillo Vale, ya tenemos una torre de esta completada Peritonos Profanadores Llámalas, llámalas, llámalas No hay ningún problema Que vengan, que vengan, que vengan Que vengan ¿Por qué les voy a hacer así? Pum, 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 pum Los tres muertos Pabilao ¿Qué coño es esto? Ah, son colegas, vale Ah, como que se recargan, ¿no? Ey, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ha entrado uno, eh Ha entrado otro Vale, feos Pum, 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 pum En la boca, campeón Es que los profanadores revientan, tío Demasiado Revientan mucho No me gusta mucho esta torre, eh Quizá mejorada valga la pena Pero por ahora ¿Cuántos hacen? 22 a 36 Vale Hostigador cremoscular Hostigador, hostigador Ah, me suena la polla los hostigadores Vale Vale, nos hacen falta ya los caballeros estos, eh Que son muy OP Los elfos tochos Despliega 500 refuerzos o más En la batalla Vale Fuego A ver Wow Hace bastante daño Masticador Incendiario No sé cuánto Incendiario Vale Ahora tengo que mejorarlos Se pone feo esto, eh Vale Aguantan Aguantan mis guerreros Madre mía, tío Dadme un respiro ¡Dame un respiro! ¡Uh! Al profanar se le revientan abajo No quita nada la planta, eh Contra los profanadores Ah, no son muy peligrosos Simplemente pues hacen mucho daño a distancia Y ya está Pero no son gran cosa tampoco Mira, mueren rápido Bueno, rápido Madre de Jesucristo Eteens Vale, los Eteens me dan igual Siempre que doy click Aquí aparece el bichillo, eh Doy click aquí y aparece Mira, llego otro Así hago así Mola Uff Cuidado, eh Cuidado por la derecha, tú Vienen cosas peligrosas Peritono 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 Masticadores Peritono Masticadores 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 me dan igual Son bastante easy Vale, buena Quiero mejorar a mis elfos Que son ¡Jesucristo! Me ha subido de nivel El Arriban Nice Tornadito ahí Muy rico Primero es un elfo Primero es un elfo Luego son dos Y luego son tres Disparan tres flechas Tío, mola ¿Qué vienen? Eteens Hostigadores 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 y Eteens Joder Vale, voy muy fuerte Voy muy fuerte yo Voy bastante fuerte O sea, si hago así Este Mmm, que poco quita Bueno, que poco quita No, que difícil es dar Porque solo ataca aquí Y ese solo ataca aquí No ataca toda la línea Como yo esperaba Joder Que intensidad, eh Nos parece súper intensa La fase Mira, puedo mejorarlo Mago Indomable ¿Desde cuándo? El Mago Indomable utiliza magia En su forma más pura Incontrolable Poder mágico primitivo ¿Eh? No sabía que tenía Para construir esto A verla Como mola, tío Has estallado a un enemigo E implica 80 daños A todos los enemigos cercanos Silencio a un enemigo Y bloquear sus habilidades mágicas Por 10 segundos A ver, ponle Lo de estallar A ver cómo es Hostias Me ha borrado el héroe, tú Escuchame, que locura es esta Uf, he invocado la siguiente Ola para poder castear el hechizo Me están acosando ya Mierda, los purificadores Son la polla Los elfos estos Son Jesucristo ¿No los han matado? Bueno, han matado uno Joder, a 14 todavía Saqueador, hiena, nol Mierda, no me he enterado ¿Tú que esto es una locura de fase? ¡Uh! Este rayito aquí ha sido Dios, ¿eh? Ese rayito ahí ha sido Dios Uh, este tornadito aquí también es Dios Nada, silencio Tenía que haber mejorado esto Lo de que los hace estallar No he visto el hechizo ¡Guau! Metí muchísimo ¡Bum! ¿Has visto? Mira que rápido ataca Mira que rápido ataca ¡Qué guapo! ¡Eh! ¡Viene boss! ¡Wow! ¡Chaval! ¡Qué guapa! ¡Jiji, llena! ¡Uy, va! No golpeas hacia el suelo ¡Me ha matado el héroe! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué avanza tan deprisa? Bombardea, bombardea, bombardea ¡No, pero ahí no! ¡Bombardea aquí! Ahí, ahí, ahí Ahora, perfecto Está perfecta, ¿eh? ¡Prrrrrrrm! Lo que aguantan los elfos ¡Mueve, mueve, 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 mueve! Vale Si lo muevo a tiempo El daño no le afecta Vale, creo que debería ganar esto, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué difícil! ¿Why so serious? Derrota a Jaina El cacique Nol Robin de los bosques élficos Gana tres estrellas en cada nivel de campaña del bosque élfico ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Vale, y ahora cambiamos de fase, ¿no? Estos son los bosques, los elfos y tal Rockenheach ¡Hostias! Hongos de estos No me gustaban los hongos esos No me gustan nada Vale, eh... Seis bolas de fuego Un rey concentrado que inflige De 180 de... ¡Joder! Congeló un enemigo en su lugar Puedo mejorar esto, un momento Así Y darle esto, por ejemplo Mira, y esto Ahora tengo el tornado mejoradito Me gusta ¡Eh! Aumenta el daño que infligen los rayos Y lanza rayos adicionales a enemigos al azar ¡Dámelo! ¡Vámonos, papito! ¡Wow! ¡Qué episodio más guapo! Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Vámonos, papito! ¡Vámonos, papito! Gracias.